Moisés Caicedo debuta como los grandes en la Premier League en el Chelsea, ocasionando un penal que compromete a su equipo para el 3 a 1. ¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y no quiero decir, se los dije, pero se los dije, ecuatorianos, estaban totalmente locos. Si pensaban que este jugador mediocre podía hacer la diferencia, ahí está Moisés Caicedo, ahí está Super Moisés Caicedo. El que le iba a romper en la Premier, el que le iba a romper en el Chelsea y ocasiona un penal en su debut. ¿Quién ocasiona un penal en su debut? Señor, esto de acá es el asmerreír a nivel internacional. Hoy día, hoy por hoy, el ecuatoriano Moisés Caicedo junto a todos los otros ecuatorianos que pensaban que le iba a romper son la vergüenza internacional. Son el asmerreír de todo el mundo, son el meme hecho persona. Moisés Caicedo, muchas gracias por ser ecuatoriano y muchas gracias por hacerme reír toda la vida. Jugador mentiroso, jugador mediocre, jugador que como siempre lo dije, no vale la cantidad que pagaron por él. Ecuadoriano fracasado, que en su debut ocasiona un penal y le malogra el partido al Chelsea, lo deben estar odiando en el equipo. ¡Qué gran recibimiento! ¡Qué gran partido el de mi Moï, el niño Moï, Moisés Caicedo, ñañito! Tú la ibas a romper, ¿qué pasó, ñañito? Tú la ibas a romper en el Chelsea, ñañito. Tu mamita estaba súper ilusionada con su camiseta del Chelsea, ¿qué pasó, ñañito? Y es que, señores, tuve un día muy pero muy malo, no me salieron las cosas, mi equipo empató un partido que tenía que ganar, encima me enfermé, estoy resfriado, pero como siempre el ecuatoriano levantándome los ánimos y Moisés Caicedo haciéndome sentir mucho mejor. Muchas gracias, fútbol ecuatoriano, muchas gracias Moisés Caicedo por ser el hazmerreír que tanto necesitaba en estos días tan difíciles, porque a veces la vida es dura, sin embargo el fútbol ecuatoriano siempre está ahí porque es el meme que todo el mundo necesita, es el Alianza Lima de las selecciones de fútbol, es el Alianza Lima del fútbol internacional. Señores, gracias Moisés Caicedo por demostrar que yo, tu padre, el padre de la provincia rebelde del norte, siempre tuvo la razón, nunca estuvo equivocado, el ecuatoriano no está hecho para las grandes ligas, el ecuatoriano no está hecho para jugar en equipos grandes y Moisés Caicedo lo demostró en su debut, por favor quítate esa camiseta que no te la mereces y regresa con tus cosas de una vez por todas a tu provincia ecuatoriana. Y espero que les haya gustado los minutos que jugó Moisés Caicedo, porque nunca más en su vida va a volver a jugar uno solo señor, qué lindo es el fútbol, el fútbol sonríe cuando el ecuatoriano crecido que piensa que su fútbol es algo relevante siempre fracasa. Yo soy tu amigo, soy Crema, pero tú ya me conoces, soy el eterno padre de la provincia rebelde del norte y esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.